Todos los días me agarran ganas como de matar a alguien. Generalmente es mi hermana, como todo, ¿no? Un ejemplo es el otro día. Salí a bañarme y me encontré con que mi hermana estaba usando mi cargador. Y ese simple hecho me dieron ganas de ahorcarla. Pero cuando me controlé, bueno, solamente rompí un autocontrol un minuto que tenía ahí, y bueno, lo rompí contra el piso. Y ustedes, los adultos, no se rían, porque yo los vi en la calle queriendo matar al de la moto que se cruzó o también al referee que no cobró un penal. Cuando logré calmarme, busqué de dónde salía la impulsividad. Y encontré con que la amígdala, que es una parte del cerebro que está acá, adentro, es una parte del sistema límbico. Lo tienen los animales más básicos. Y en el ser humano es del tamaño de una almendra. Sirve para las emociones más básicas. Por ejemplo, el miedo para escapar de la presa, la furia para atrapar, perdón, el miedo para escapar del depredador, la furia para agarrar a la presa, y el miedo, el deseo para reproducirse y que la especie se mantenga en pie. Así que, del tamaño de una almendra, pero la mía debe ser como una naranja más o menos entonces. Pero le pregunté a mi papá, que es neurocirujano, y me dijo que no está la amígdala, no entro, una naranja. Así que se ve que no tengo una naranja. Y si la ira es normal, la ira es normal, lo tienen todos los animales, tienen amígdala, ¿cómo hago para controlarla? Resulta que dentro del sistema límbico está la parte prefrontal. Papá, ¿cómo era? Decime. La corteza prefrontal, ahí está. Que es lo que ayuda a que se mantenga, o sea, es como que controla a la amígdala, que no se vaya, que te vuelva loco, rompa todo, como yo rompí la camioneta, y tampoco pasar a ser percibido y que te maten. Es como que lo controla. Y eso lo que necesita es una energía que pasa por las neuronas, que eso se llama la mielina, que se termina de desarrollar a los 20 o 30 años. Así que cuando sos chico, te puede costar un poco controlarte más, y cuando sos adulto ya tendrías que estar bien. Igual, no digo que sea imposible. Si sos chico, también te tendrías que controlar. Cuando actuamos impulsivo, vos afectás a la otra persona, pero también te terminás afectando a vos mismo, porque vas a querer volver al pasado y tan solo un minuto para poder dar un abrazo y decirle perdón a la persona que afectaste. Entonces, pensemos antes de actuar. Esto me hace recordar a cuando yo tenía 5 años, a mi compañero Enzo, que yo lo discriminé. Yo lo discriminaba porque era boliviano y bueno, para mí me sonaba divertido discriminarlo. Hasta que un día, en primer grado, la mamá de Enzo fue a hablar con mi mamá y le explicó lo que estaba pasando con su hijo. Y mi mamá me explicó el tema de la discriminación. Era como que mi amígdala, era como que me decía que yo era el depredador y era la represa, porque yo lo veía fácil de discriminar, entonces lo discriminaba. Y mi corteza prefrontal fue mi mamá que me frenó y me hizo entender las cosas. Y si hubiera pensado antes de actuar, capaz pudiera haber evitado haberlo afectado a Enzo y haberme afectado a mí. Entonces, bueno, por lo menos ahora estoy empezando a controlarlo mucho mejor eso. Bueno, por lo menos me saca el celular tan seguido, ¿no? Que yo me acuerdo. Y nada, con él sigo teniendo contacto via Facebook y después de eso le pedí perdón a él y a la familia. Y bueno, hasta acá llegó mi charla y espero que mi amígdala empiece a controlarse mejor porque yo hago todo lo que puedo. Gracias. 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 Gracias.